Buenas tardes a todos. Bienvenidos al nacimiento de un hijo. Siempre que se escribe un libro y que se presenta, es como un hijo. Los más jóvenes quizá no sepan que, cuando yo era joven, se decía mucho aquello de que en la vida serás algo cuando hayas tenido un hijo, hayas plantado un árbol y hayas escrito un libro. O sea que se equiparaba, antiguamente, todavía ahora en la cultura popular, tener un hijo a plantar un árbol y a escribir un libro, como símbolos de algo importante en la vida. Tener hijos es importante, plantar árboles y más en la España seca es importante y escribir libros, milagro, también parece importante. Que eso sí que es raro en un país donde la cultura no es precisamente estimada. Así que este museo, del que me honro en ser director, está hoy orgulloso de, una vez más, porque no es la primera vez que lo hacemos, contribuir a que la sociedad, vosotros y todos los que están por ahí fuera, sepa que ha nacido un nuevo hijo, en este caso un hijo cultural, un libro extraordinario, divertidísimo, ameno, que educa, divirtiendo, y que tiene un nombre absolutamente, perdonadme la expresión, pero cachondo, que es lo de fisicotidiaña. Es decir, la física es la vida cotidiana, claro, pero como que queda más pseudocientífico, más propio lo de ponerle un nombre así raro. En la mesa me acompañan dos personas muy relacionadas con este libro y en general con la actividad que llevamos en este museo y que hacemos muchos profesores y muchos directores de museo y muchos divulgadores y muchos periodistas científicos. Por una parte está Ángel Fernández, que es el presidente de la Academia de Ciencias de la región de Murcia y por otra parte a mi derecha está Cayetano Gutiérrez, que es el padre de la criatura y que además es también un científico eminente y un profesor como hay pocos. La prueba es que los buenos profesores se les ve en el aula a diario, que ese es el reto permanente de que a diario hagas bien tu trabajo, pero cuando un profesor además es capaz de sacar a la calle una parte de ese trabajo y de manera tan amena y tan curiosa y tan atractiva, diría yo, para los lectores, pues no es raro que en unos pocos días este libro que estamos presentando hoy resulta que ya ha agotado la primera edición y van a sacar la segunda, lo cual es extraordinariamente positivo y yo no puedo más que felicitaros por el empeño en haber conseguido un logro tan asombroso. La divulgación de la ciencia no es más que la capacidad del ser humano que sabe algo de transmitírselo a quien no lo sabe. Eso podríamos llamarlo periodismo, podríamos llamarlo comunicación, podemos llamarlo como nos dé la gana, pero en el mundo, si os dais cuenta, hemos puesto en marcha desde hace muchísimos años la capacidad de los seres humanos para transmitir conocimiento de unos a otros. Los padres enseñan a los hijos, los maestros a los alumnos, los que saben más a los que saben menos, los que saben de una cosa a los que saben de otra cosa. Constantemente estamos transmitiendo conocimiento, información, y a ese proceso en su conjunto podríamos llamarlo educación. La educación no es solo ir al colegio y que el profe te cuente unas cosas y te las aprendas, y que todos los niños y niñas de España de una cierta edad sepan lo mismo. Esa es la educación reglada, curricular, sistemática, que todos hemos vivido, y que es el mejor método que hemos encontrado para que aproximadamente todo el mundo sepa más o menos lo mismo. Ya sé que no es verdad, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Pero hay muchas otras formas de educarse. Uno se educa en casa, en la calle, con los amigos, leyendo, yendo al cine, viendo la tele, leyendo libros. La educación es permanente. Que nadie se crea que porque sale de la universidad con un título ya lo sabe todo. Ahí es donde empiezas a educarte. Ahí es donde empiezas a aprender de verdad. A aprender lo que es la vida. A ganarte el pan con el sudor de tu frente, lo cual no es fácil. A tener problemas. A seguir aprendiendo. A querer saber más. Y ojalá nunca se nos quiten las ganas de saber más. Mi abuela decía que, hijo mío, no te acostarás sin saber nunca una cosa más. Y eso es muy bueno. Tener siempre ganas, cuando te levantas por la mañana, de saber al menos alguna cosa más. Libros como este contribuyen a eso. Museos como este pretenden contribuir a eso. Somos muchos en el mundo de la comunicación, tanto en la enseñanza arreglada como en la enseñanza, diríamos, divergente, o no sé si llamarla paralela o no formal, los que estamos convencidos de que en nuestro país hay mucha gente que quiere saber más cosas. La curiosidad innata en el ser humano de querer saber más, de intentar buscar respuestas a las preguntas de por qué y cómo son las cosas como son. Ese por qué, ese cómo, no siempre tiene respuesta, pero lo importante es plantearse la pregunta. Recuperar la avidez por saber, por aprender, por entender. Sencillamente por curiosidad humana, para estar mejor. También, por supuesto, porque eso puede tener algún tipo de beneficio. Por ejemplo, la satisfacción. Que una cosa que te intriga y de repente, ¡pam!, lo sabes y dices, ¡ah, qué bien, ya me lo sé! A lo mejor te ayuda a encontrar un empleo. Bueno, en fin, eso puede ser, ¿por qué no? Sabiendo más, tienes más posibilidades. En todo caso, para vivir más cómodos. Porque entenderemos mejor el mundo que nos rodea. Le tendremos menos miedo a lo que hay por ahí fuera. Es absurdo tenerle miedo al mundo. El mundo nuestro, el mundo de los países ricos, es un mundo en el que las gentes vivimos 80 años en promedio. Cuando hace solo un siglo aquí no se vivía más que 40 años en promedio. Y en la época de Jesucristo apenas 32 o 33. Cuando le crucificaron a Cristo hace 2000 años, en realidad le mataron, claro. Pero es que le tocaba, entre comillas, morirse ya. Era la edad media a la que se moría la gente. Claro, unos se morían antes y otros después. Pero estadísticamente, esa era la edad media. Hoy esa edad está en 80 años. Por tanto, tenerle miedo a las cosas que nos rodean no tiene mucho sentido cuando hay tantas cosas buenas para compensar, por supuesto, las muchas malas que nos rodean por todos lados. Lo que es importante es saber, es conocer, es entender, es comprender. Y por tanto, vivir un poco más tranquilos, más cómodos, mejor. No digo yo felices, que eso ya es una utopía, pero sí más tranquilos, más a gusto. Este libro contribuye a eso. Leer este tipo de libros contribuye a eso. Por tanto, me parece encantador que a esta hora de la tarde, un día como hoy, haya tantas personas dispuestas a asistir a este acontecimiento de la aparición de un libro nuevo, que además es un libro que, en serio, merece mucho la pena. Yo quisiera que Ángel Fernández, como presidente de la Academia de Ciencias de la región de Murcia, que es donde se ha gestado este libro, porque ambos trabajan allí, nos dirigirá unas palabras y luego, por supuesto, el padre de la criatura nos contará cosas, seguro que incluso muy divertidas, porque eso de que la ciencia es aburrida es un mito. La ciencia es apasionante, desde luego, y también puede ser tremendamente divertida. Bueno, Ángel, por favor. Muchas gracias, director. Y quiero saludar a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos esta tarde, porque para mí es un placer estar aquí ante un auditorio tan interesado y, sobre todo, tan numeroso. Yo creo que nunca la ciencia ha tenido tanta audición, pero, sobre todo, por estar acompañados de gente que está muy interesada por la ciencia y yo, en particular, porque entre ustedes se encuentra mi maestro, mi maestro que vive aquí en Valencia, que me formé con él y al cual le tengo un aprecio entrañable para el resto de mi vida. Pero hoy estoy aquí, fundamentalmente, representando al editor, al editor de un libro que, en un determinado momento, nos llegó a la Academia de Ciencias y tuvimos que tomar la decisión si financiar la edición o no financiarla. La Academia de Ciencias de la región de Murcia es una institución científica, sin ánimo de lucro, formada por 25 científicos, digamos, de lo más granado que hay en la región de Murcia, y que su objetivo fundamental es promocionar la ciencia, promocionar el cultivo de la ciencia, su difusión, su divulgación y, sobre todo, su amor por ella. Entonces, hoy es un día feliz para nosotros. Pero hoy el protagonista, más que el libro, quiero que vean el protagonista a la ciencia. Y, sobre todo, quiero dar las gracias anticipadas al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y, muy en particular, a su director, al señor Toaria. Pero también quiero recordar a todos esos murcianos que se han pegado tres horas para venir aquí, otras tres horas para volver y que jamás se lo podremos agradecer. La ciencia tiene una deuda de por vida con ellos. Y, además, en este año que el Gobierno ha tenido a bien considerarlo como el año de la ciencia. De manera que se unen muchas cosas bonitas hoy y los próximos 300 días de este año. Pero me gustaría que escucharan luego todas las explicaciones, digamos, divertidas, que encierran dentro de lo que hay en el libro mucha parte técnica que no se puede decir, porque Cayetano nos va a mostrar la parte esa que entra por los ojos. Hay que quedarse con eso porque eso es lo que despierta afición y, sobre todo, curiosidad. Luego lo demás lo va a hacer cada uno en sí mismo. Pero quisiera que ustedes se llevaran de aquí un mensaje mucho más profundo que a mí me gustaría transmitirles. Es decir, que no desaprovechemos la oportunidad que nos brinda el Gobierno de que este año lo dediquemos a la ciencia. Porque, desgraciadamente, cada Gobierno que entra cambia los planes de estudio. Y cada año hay menos ciencia en la educación primaria y secundaria. Y esto es algo que este país no se puede permitir. Entonces, eso es una reflexión que la gente joven no la capta. Pero los papás y las mamás sí que la captan. Y los profesionales de la educación todavía más. Entonces, a ver si entre todos damos un toque de atención a nuestras autoridades para que cada Gobierno que entre no cambie la ley de educación y cada vez haya menos física, menos química y menos matemáticas. Eso es algo que clama al cielo. Y ahora, en un año, quieren recuperar todo el tiempo perdido. Yo he hecho cuentas y para recuperar el tiempo perdido haría falta dedicar años de la ciencia de aquí a 2031. Así que fíjense ustedes lo que habría que hacer. En cualquier caso, el protagonista hoy es el libro, es su autor y sobre todo lo que hay dentro de todo, la ciencia. Yo estoy aquí simplemente como alguien que en un determinado momento apostó por este libro que, como decía el doctor Toaria, lleva la segunda edición sin contar la edición cero que nosotros gratuitamente la regalamos, la academia, a todos los centros de enseñanza de la región de Murcia para sus bibliotecas y a gran cantidad de centros de enseñanza del resto de España que se han enterado no sé cómo, pero que los hemos distribuido gratuitamente hasta agotar la primera edición que fueron de mil ejemplares. Afortunadamente, no tenemos. Pero cuando se termine la segunda edición que ya viene ampliada, pues esta academia buscará fondos de donde los haya, no sabemos dónde, pero para hacer otra segunda bis que se distribuya de manera gratuita a pesar del bolsillo del autor. Muchas gracias por estar aquí y que lo disfruten. Muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que la presentación de Cayetano es muy visual porque enseña cosas que hay que ver, no solo que contar. Y entonces, les pido a ustedes permiso para que tanto Ángel como yo nos vayamos allá abajo para ver algo porque si no aquí acabas cogiendo tortícolis que ya me lo sé de otros actos. Así que la palabra la tiene ahora el autor del libro. Espero que vamos a pasar un rato muy agradable.